Era la primera vez que competía en un mundial de este nivel en la categoría Open, así que había un poco de nervios. Ha estado muy bien, que hemos venido aquí un tiempo antes a Puerto Rico para entrenar y al final nos conocemos las olas y sumamos un poco más de tranquilidad. Así que nada, hoy la estrategia ha sido clara y ha salido bien, así que súper contento. Sí, a última hora ha parado el viento, se han puesto las olas muy buenas. Lo único, estaba un poco cansado del día, del sol y eso, entonces ha sido mi único error, pero me he quedado un poco con ganas de coger un poco mejores olas y superar un poco mejor, pero bueno, ha sido un trabajo medio fácil y lo hemos hecho bien. A ver, en un mundial al final compites contra los mejores del mundo. Esta era mi primera ronda, que quería quitarme un poco las pinas, así que ya la siguiente es vamos a ir con todo y hay que ir con todo, porque vas contra los mejores del mundo, así que tengo ganas de competir contra los mejores y a ver qué tal lo hacemos. León ronda zen iretxako, hemen, Puerto Rikon, eta oso pozitik eratu naiz, indezurfarekin. Pizka bat, ratu gehiago hartu naiz izan duen, baina, bueno, más o menos, surfa egin dut, eta oso pozitik nago león, 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 león. Bait, bain, obligado ais ir aiguinar la night, eta hemen, tại Puerto Rico, izatea, Lipston anudatuak daukagu, eta aproveetzu, aproveitatu, dugu oportunitatea, eta hemen, mundu ko oberenak daude, y orduan, sur fa maila oso honraine ambella, identificar e tanta gogorrema er Hot institute. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!